La onda expansiva de la guerra se extiende ahora sobre toda la economía. Los ganaderos, por ejemplo, ya están en alerta. Al precio de la luz y la sequía, ahora se suma la escasez de cereales necesarios para alimentar al ganado y que en su mayor parte se importa de Rusia y Ucrania. Unos daños colaterales que podrían replantear ahora el modelo agrogranadero actual. Hace unos días, el estado del cielo era su máxima preocupación, pero a la sequía se suma ahora la crisis del conflicto en Ucrania y la limitación de los fertilizantes. El nitrogenado es un proceso químico con gas natural. Casi en toda Europa viene de Rusia por un gasoducto encima que pasa por Ucrania. Su precio se dispara justo ahora cuando se empiezan a abonar los cultivos de regadío. El año pasado estaban sobre 180 euros la tonelada. Antes de todo este conflicto estaban por encima de los 600 euros. Y las reservas escasean. Las consecuencias pueden ser fatales. Si no hay nitrogenado no va a haber cultivo. Ucrania también es la principal despensa que alimenta a la ganadería española. Importamos el 30% del consumo de maíz y importamos el 70% de la alimentación de torta de ginásol de Ucrania. Es la puntilla para un sector que ya venía sufriendo varios meses de pérdidas por costes de producción. Esto es no poder vivir porque la leche no sube, suben los piesos, sube todo por llegar a fin, llegar a decir se acabó. Unos daños colaterales que podrían replantear el modelo agroganadero actual.